La caravana de migrantes reanudó sin contratiempo su éxodo, y continuó su travesía desde la caseta de Tepotsotlán, en la autopista México-Querétaro, hacia Estados Unidos. Aproximadamente 3.300 personas procedentes de Centroamérica ya alcanzaron ese punto, y partieron a temprana hora de ayer desde la zona de Cuatro Caminos, en Ciudad de México. Unas mil lo hicieron a bordo de 21 camiones de transporte público, según se indicó. ¡Suscríbete al canal!